Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos en la pista de BMX, la pista de la Liga Vallecaucana de esta disciplina deportiva, con los muchachos que están ya dejando muy en alto en nombre de Colombia en el exterior. Es el caso de Lian Arias, este pelado que es de Palmira, este pelado que es de Palmira, acaba de llegar del Mundial de Glasgow, en Escocia, y en el podio se metió tercero. Lian nos alegra saludarlo, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, contemos un poco la historia de cómo empezaste en esto del BMX. Mi papá era un amigo de él, y el amigo de él era profesor de BMX. Y él me llevó un día, y hasta que el profesor dijo, él va a ser campeón. Y ahí fue que yo inicié el BMX. Estabas pequeñito, ¿no? A los cuatro años, me dijo tu papá. Tres años. Bueno, ¿y te quedó gustando? Sí, señor. Y ya después de ahí para allá, ya con más disciplina, con más práctica, te fuiste formando ya como campeón. Sí, señor. Bueno, ¿cuándo fue el primer campeonato que tuviste aquí en nuestro país? Fue en el 2021, en un nacional. ¿Dónde fue? ¿Aquí en Cali o en dónde? Fue en Bogotá. En Bogotá. Un nacional, ¿no? Un nacional. Y ya ya para acá, ¿en qué más participaste? En el Gran Nacional, en el 2022 participé en el Nacional, en la segunda, válida, quedé segundo, en la tercera, quedé primero, en la cuarta, quedé primero, en la quinta, quedé segundo. Ah, qué bueno. ¿Es tu primer mundial, este que acabas de hacer en Escocia? Sí, señor. ¿Y cómo fue? ¿Mucho nervio? No, señor. No pasó nada. Pero sí tiene una anécdota a Lian, para contarla, aquí está con los compañeritos de Liga, a Lian se le embolató la bicicleta en pleno viaje al mundial. ¿Cómo fue la cosa? Yo iba de Francia a Londres, la bicicleta la enviaron en el vuelo equivocado y... En el vuelo equivocado y cuando llegamos a Londres, no había llegado porque la bicicleta la mandaron para Rusia. ¿Cómo le parece la vuelta? ¿Pero quién se dio cuenta que la bicicleta no estaba? Cuando fuimos a recorrer la maleta, no, esperamos mucho tiempo y no, no aparecía. Pero chévere porque se inventaron el video. Yo vi el video, entre otras yo vi el video, me contabas que lo hiciste con tu papá. ¿Fue una buena idea? Sí, señor. ¿Y a los cuántos días apareció la bicicleta? A los tres. A los tres días, ahí descansó pues porque pudo participar y pudo traer... Esta es la placa, la W3, la que ya le da ese posicionamiento mundial a Lian en esto del BMX. ¿Qué más le dieron? ¿Dan trofeo o dan medalla? Dieron un trofeo y un muñeco. Y un muñequito en el mundial. Pues Lian, nos alegró saludarlo. Qué bueno, hermano, que a corta edad ya se comiencen a ver los logros de todo este empeño que se... Porque ustedes dedican mucho tiempo, mucho sacrificio. Yo te quiero aprovechar para que le envíes un mensaje a los muchachos, a los niños que todavía no manejan ninguna disciplina deportiva, que lleguen, que eso es bueno, es importante. Que hagan un deporte y que luchen por sus sueños. Y que luchen por sus sueños, ese es el mensaje. De Lian, para todos ellos. Bueno, ahí estaba pues Lian, muy amable Lian. Gracias. Muy bien, y los muchachos, a ver, ¿están contentos con lo de Lian? Sí, pues, es darle una felicitación a Lian por representar a Extremo y a Colombia. Ah, qué bueno. ¿Qué le quieres decir a Lian? Pues, que siga cosechando más triunfoso. Muy bien, ahí están los muchachos, también sus compañeritos. En logros para contarnos las noticias positivas del BMX. Bueno, usted tiene una historia bien interesante, don Lian. Resulta que llegó a Londres, ¿en dónde fue? A Londres. Y la bici no llegó, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Íbamos de Francia a Londres y la bicicleta la montaron en el vuelo equivocado. Ay, ¿y cómo, qué fue lo que hiciste en ese video? Ese video fue espectacular, fue la locura. Al punto que la aerolínea, a raíz de ese video, hizo, no sé qué tendría que hacer, pero seguramente lo imposible para devolverte la bicicleta. ¿Qué fue lo que hiciste en el video? Que me ayudaron a compartir ese video para que mi bicicleta aparezca. Muy bien, bueno, y ahora hablame un poquito de la carrera. ¿Qué tal? O sea, muy, muy niños, muy, muy duros, ¿o cómo fueron las mangas? Fue una competencia muy dura, una experiencia muy bonita. Unos competidores que nunca había conocido antes. Muy bien, Lian, felicitaciones. ¿Veitecientas? Un aplauso para... ¡Suscríbete al canal!